A continuación te voy a explicar cómo multiplicar tus ingresos por 4 en apenas 2 años. Te voy a explicar la forma en la que yo lo hice. Este video será muy pero muy interesante, así que comenzamos. Antes de iniciar recuerda darle un buen me gusta para ganarle al algoritmo de YouTube y permitir que este mensaje le llegue a la mayor cantidad de personas posible. Lo que yo intento transmitir a través de estos videos es que solamente podemos controlar nuestra vida cuando controlamos nuestras finanzas personales. Y que desde mi punto de vista la única forma de controlar nuestras finanzas personales es a través de la construcción de negocios, controlando nuestro propio negocio o invirtiendo. Por lo cual el mensaje principal es que debemos tener ideas para monetizar nuestro talento y para emprender. Sin embargo, tengo que reconocer que en la vida práctica la mayoría de nosotros venimos de familias trabajadoras, de familias de clase obrera y por lo tanto tenemos que comenzar desde abajo. Y realmente una de las pocas maneras que tenemos para comenzar es trabajando, iniciándonos en el mundo laboral. Lo que te voy a explicar a continuación por lo tanto es la manera en la que yo logré multiplicar por 4 mis ingresos cuando comencé a trabajar en lo que yo quería. Por lo cual es una estrategia de índole profesional, a través de la cual yo logré poner en marcha mi crecimiento profesional y a partir de allí comencé a avanzar hacia mis propios objetivos. Así que presta atención. Esta historia creo que la he contado en otros videos, pero no me canso de contarla porque creo que le puede ayudar a muchísimas personas. Primero a derribar paradigmas que probablemente les limitan su pensamiento y les limitan la manera en la que ven la vida, se limitan a sí mismos, la forma en la que toman decisiones y entran en acción. Pero también le puede servir a muchas otras personas que están atravesando por una crisis, que no tienen lo suficientemente claro cuál es la manera correcta de proceder ante determinadas circunstancias. Por lo cual, si te sientes reflejado o reflejada, probablemente este video es para ti. Comienzo entonces esta historia. En el año 2004 yo comencé a trabajar en lo que yo quería trabajar, que era en el negocio bursátil. Me aceptaron para comenzar a trabajar en una agencia de bolsa. Pero realmente el trabajo con el que comencé no era el trabajo de mis sueños. Yo quería ser broker de bolsa porque mi interés era aprender a invertir. Yo quería meterme en el mundo de las inversiones. Sin embargo, como no tenía dinero, la manera o la única forma que encontré para meterme en el mundo de las inversiones y comenzar a gestionar dinero sin tener dinero fue empezar a trabajar en una agencia de bolsa como agente de bolsa. Sin embargo, en aquel momento, hablo del año 2004, en aquel momento ser agente de bolsa era algo muy top y era algo a lo que solamente tenían acceso personas con un apellido determinado o con los contactos o que vienen de una determinada familia o son personas con dinero, etc. Era todo lo contrario. Yo venía de una familia muy pobre, había acabado de terminar la carrera de economía y toda la carrera la había pagado trabajando como mensajero. Por lo cual, ni tenía la experiencia, ni tenía los conocimientos, ni tenía los contactos, ni tenía nada. Entonces, comienzo a trabajar en esta agencia de bolsa en el cargo de auxiliar de inversiones de los fondos de inversión que gestionaba esta compañía bursátil. Ser auxiliar de inversiones no era nada dramático, pero sí que es cierto que en una mesa de dinero, las mesas de dinero son como estas mesas de trading que se ven en las películas de bolsa como Wall Street, donde todos están frente a los ordenadores, mirando los gráficos, atendiendo a los clientes. Yo era auxiliar de inversiones, que en aquel momento era el cargo más bajo dentro de la mesa de dinero. La estructura era esta y yo estaba justo en la base de la estructura. Y de acuerdo a mi rango profesional, pues era mi rango salarial, que era el más bajo. Solamente ganaban lo mismo el que hacía la limpieza, el que servía el café, etc. Era un trabajo operativo, era un trabajo mecánico, a través del cual me tocaba llevar y traer papeles todo el día. No era mi sueño ese trabajo, pero sí era mi sueño estar en ese lugar, porque al final de cuentas tenía que interactuar todo el día con brokers, con agentes de bolsa y me estaba familiarizando con el mundillo. Estaba empezando a ser amigos en el mundillo y eso de entrada ya era muy, pero muy importante. Así que quédate con lo siguiente. No importa en lo que comienzas a trabajar. Lo que verdaderamente importa es el potencial que te ofrece el sitio en el cual comienzas a trabajar. Si es una tierra fértil, entonces probablemente allí se pueden comenzar a sembrar semillas. Yo comencé a hacer esto, llevar y traer papeles todo el día, pero me di cuenta que mi jefe de aquel momento, que era el gerente de los dos fondos de inversión, era un crack al que todo el mundo llamaba. Lo llamaban desde Miami, lo llamaban desde Nueva York, lo llamaban desde Bogotá, lo llamaban desde Madrid, lo llamaban gerentes de fondos de pensiones, gerentes de fondos de inversión, lo llamaban presidentes de bancos, lo llamaban un montón de gente a pedirle opinión. Julián, ¿tú qué piensas? Julián, ¿tú qué opinas? Julián, ¿tú qué harías? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué harías? Lo llamaban de Goldman Sachs, lo llamaban de Merrill Lynch, Lo llamaban del Banco de Bogotá, lo llamaban del banco, bueno, lo llamaban de un montón de historias. Y yo lo sabía porque yo contestaba el teléfono y me decían, está Julián, ¿de parte de quién? Harry desde Goldman Sachs en Nueva York. Y cuando le pasaba la llamada, mi jefe lo tenía al lado, y le contestaba, hola Harry y tal. Yo sabía que era el tío de Goldman Sachs. Era alguien importante porque si lo llamara a pedirle opinión, pues era porque era una opinión válida y era una opinión respetada. Cuando yo me di cuenta que mi jefe era un crack. Entonces yo lo que dije es, pues mira, yo tengo que aprender todo lo que pueda de él. Es decir, soy muy afortunado de tenerlo al lado. Tengo que aprender, tengo que pegarmele a él. Pero claro, el gran problema es que yo tenía un trabajo. Y este trabajo me demandaba todo el día, que era un trabajo operativo. Contestar el teléfono, buscar firmas, llevar cheques, traer cheques, pasar papeles de un lado para otro. No me quedaba tiempo para poder aprender lo que hace Julián, cómo toma las decisiones, cómo busca las inversiones, cómo investiga, cómo analiza, cuáles son los números, cuáles son los ratios. No tenía tiempo para eso. Entonces a partir de allí, yo tenía en ese momento 24 años. A partir de allí, yo lo que hice fue diseñar una estrategia a través de la cual perseguí el objetivo de hacer que Julián me explicara cómo hacía su trabajo. Él no me iba a explicar a mí, porque yo era un don nadie. Yo lo que tenía que hacer era buscarlo a él y buscar la manera de generar la atmósfera que propiciara una transferencia de experiencia y de conocimientos. De Julián, que era un crack muy respetado en el negocio, hacia un ángelo rico, que era un don nadie, un aparecido, que su trabajo era llevar y traer papeles. ¿Cuál era la estrategia de que comencé a llegar a mi trabajo? Yo creo que este cuento ya es legendario porque lo he contado muchas veces. Yo comencé a llegar a mi trabajo a las 5 y 30 de la mañana. ¿5 y 30 de la mañana? Es decir, para estar allí a las 5 y 30, pues tenía que levantarme a las 4 y media, lucharme, vestirme, tomar el autobús, llegar a la oficina y estar allí a las 5 y 30. Mi horario normal de entrada era en las 8 de la mañana. Es decir, a las 8 llegaba casi todo el mundo. Por lo cual, entre las 5 y 30 y las 8 tenía 2 horas y media para hacer un montón de cosas, sin interrupciones, sin que suene el teléfono, sin que nadie llegue a saludar, sin que nadie llegue a perder el tiempo y hacérselo perder a uno también. Y a partir de allí, entre las 8 y las 10 o las 10 y media, a las 10 y media prácticamente ya tenía todo mi trabajo resuelto. Si era tener al día distintas cosas, si era organizar determinados papeles, casi todo mi trabajo estaba resuelto. A las 10 o a las 10 y media ya llevaba trabajando 5 horas. Ya tenía todo el día resuelto. Claro, cuando ya tenía todo mi trabajo organizado, yo le decía a Julián, a mi jefe, le decía, Julián, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo colaborar? Y entonces, claro, Julián veía a un chaval de 24 años y yo le, yo recuerdo la cara que él me hizo la primera vez que yo le planteé esto. Él me dijo, Ángel, ¿y tu trabajo? Como decía, no me, ¿qué hago pues? Sálgase de aquí, usted qué hace de aquí, cómo así, qué le puedo ayudar. Va, Yeye, papeles. Yo sé, yo pienso que él se le atravesó eso por la cabeza y él me dijo, Ángel, ¿y tu trabajo? Y yo le decía, ya tengo todo el día, ya todo está listo. Claro, cuando eres jefe, yo soy jefe ahora y yo eso lo entiendo ahora y todos los que son jefes, yo creo que entienden la situación. Cuando eres jefe, tú lo que quieres es que esa persona tenga al día su trabajo, porque así como tú eres jefe, tú también tienes un jefe. Si esta persona falla, que esta persona está bajo tu supervisión, si ella falla, no es un error de ella, es un error tuyo. Por lo cual, será tu jefe el que te eche la bronca si esta persona mete la pata. Entonces, el jefe, él, que era mi jefe, me dijo, ¿y tu trabajo? Y yo le dije, todo lo tengo al día, ya todo está listo, todo está bajo control. Y así, yo lo calmaba, en el sentido de que él no iba a tener problemas por mi culpa. Entonces, yo a continuación, lo que le decía es, yo veo que tú trabajas mucho, no sales a almorzar, sales tarde. Si tú me explicas, yo lo hago. Yo soy economista, pero lo que sea. Si tú me lo explicas, yo lo hago y así yo reduzco un poco la presión para que tú te puedas concentrar en las cosas de análisis y de inversiones, que es lo que más te gusta. Tú me explicas y yo voy haciendo. Y entonces, él me dijo, listo, chino, venga, venga, hágase acá y yo le explico. Hágase acá y yo le explico. Pero aquí, fíjense lo siguiente. Yo a él no le exigí. Yo a él no le dije, Julián, yo te ayudaría si me pagaras más. Julián, yo te ayudaría si tú me liberaras de esta carga operativa. No es la forma en la que el mundo funciona. Primero tengo que pensar en él y resolverle un problema a él. ¿Qué quiere decir esto? Antes de recibir algo, yo primero tengo que entregar valor. Primero es dar antes que recibir. Primero es hacer antes que el tener. Esa es la forma en la que yo entiendo que funciona el mundo. Yo le tenía que resolver un problema a él. Y en el proceso, convertirme en alguien indispensable y ya les voy a explicar por qué. El hecho es que cuando él me dijo, venga, chino, hágase aquí y yo le explico. Él empezó a explicar cosas, una cosa pequeñita. Porque, claro, él me veía a mí llevando y trayendo papeles. Y la gente es normal, no lo critico, es normal. Yo creo que nos pasa a todo el mundo. Uno lo que ve es a alguien llevando y trayendo papeles o limpiando el piso o limpiando los baños o lo que sea. Y uno se crea un estereotipo. Y tú lo que crees es que esa persona solamente sirve para limpiar baños. O esa persona solamente sirve para limpiar pisos. ¿Por qué cree que solamente puedes hacer eso? Porque solamente te ha visto haciendo eso. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De él o es tuya? Tenemos que propiciar la manera en la que estas personas te puedan ver haciendo cosas más elaboradas o más intensivas en conocimiento. Y eso dependerá de tu iniciativa y de tu actitud. Recuerda que nuestra altitud la determina nuestra actitud. El primero me explicó una cosa pequeña porque me supongo yo que él pensaría que mi cerebro solamente daba para llevar y traer papeles. ¿Lo hago? ¿Lo hago bien? ¿Lo hago rapidito? Le digo, Julián, ya terminé. Explícame otra cosa y aprovecho y lo hago. Entonces, me explicó una cosa, lo hice rápido, lo hice bien, me explicó otra cosa, lo hice rápido, lo hice bien, me explicó otra cosa, lo hice rápido, lo hice bien, me explicó. Claro, es como ahora que yo tengo hijos, hace poco mi esposa me dejó una frase que me encantó. Yo soy alguien que no tengo mucha paciencia, mi esposa sí la tiene. Y entonces, cuando mi esposa le explica algo a mi hija, ya tiene mucha paciencia. En cambio, yo soy más del tipo, prefiero hacerlo yo que pasarme tres horas explicando. Y suena mal, pero es algo así, lo estoy intentando mejorar. Pero el hecho es que mi esposa me dijo, estamos construyendo para el futuro porque tú ahora te desgastas explicándole. Pero de aquí en adelante lo va a seguir haciendo ella. Tú construyes para el futuro. Eso es lo que estaba haciendo Julián y eso era lo que yo estaba propiciando. Claro, él me explicaba, yo lo hacía, él me explicaba, yo lo hacía, él me explicaba, yo lo hacía. Y claro, a medida que él me explicaba y yo lo hacía, la carga de trabajo para Julián, para mi jefe, se reducía. Pasaron las semanas y algunos meses y ¿qué fue lo que ocurrió? Que Julián ya podía ir a almorzar, antes tenía que quedarse a almorzar en la oficina. Y le daba tiempo para ir hasta la casa y almorzar en la casa calientico, interactuar con la esposa. Yo sabía que él se hacía la siesta, echaba su motocito, como se decía en mi país. Él hacía la siesta, antes no hacía siesta. ¿Por qué? Porque este pechito se quedaba en la oficina atendiendo llamadas. ¿De quién atendía llamadas? De Harry, el de Goldman Sachs de Nueva York, del otro que lo llamaba de Merrill Lynch en Miami, del otro que lo llamaba de Ciudad de México, del otro que lo llamaba de Buenos Aires, del otro que lo llamaba de Bogotá. Claro, llegó un punto en el que a veces ya ni siquiera preguntaban por Julián, sino que preguntaban por mí. Y entonces estaban hablando conmigo, ve ángelo y tal, y ve, y me saludabas a Julián. Julián, lógico, él era más importante que yo, pero de tanto te empezar a interactuar con la gente, pues ya tú te empiezas a hacer un espacio. Y si tú ayudas y si tú eres servicial y si tienes buena actitud, si tú sonríes, pues imagínate. Entonces, claro, Julián ya tenía tiempo para asistir a cócteles, podía aceptar reuniones para cenar, para comer. Ya tenía más tiempo, se le veía sonreír, antes ni sonreía, estaba más relajado. Pasaron unos meses, creo que pasaron seis meses, y cuando yo ya tenía muchos cabos bien atados, cuando yo hacía un montón de cosas y era responsable de un montón de historias, y producto de esto la calidad de vida de mi jefe se había disparado. Pero claro, yo todo esto lo hacía porque llegaba a las cinco y media de la mañana, me iba a las 10 o a las 11 de la noche y hacía dos trabajos por el mismo sueldo, que era el sueldo de un auxiliar, que era el sueldo que se ganaba el chico de la limpieza, o el chico de los baños, o el que tenía bajo salario, tenía el salario mío, que era de un auxiliar. Pero a mí no me importaba. ¿Por qué? Porque yo estaba alimentándome de una persona que llevaba 40 años o 30 años en ese negocio. ¿Cuánto vale eso? Eso no lo consigues en una universidad. Es decir, si tú no aprovechas eso, entonces yo no lo entendería. El hecho es que a los seis meses, por allí alguien de Recursos Humanos, alguien de personal, la oficina de la agencia bursátil, esta agencia bursátil era filial de uno de los bancos más grandes de Colombia. Y nosotros teníamos todo un piso para nosotros de un edificio gigante, inteligente, que quedaba en el distrito financiero. Cuando tú entras al edificio, tú pasas una tarjeta y ahí se lee cuando entras, a qué hora sales, todo. Porque es un edificio inteligente, tú abres las puertas con una tarjeta que te hacía una lectura. Alguien le dijo, Julián, Ángelo llega a las 4 y media de la mañana. ¿A qué? Le dijeron que yo llegaba a la oficina a las 5 y 30. ¿El por qué va a las 5 y 30 de la mañana? ¿El qué hace allí? Claro, como allí quedan las oficinas del banco, pues dirán el que está planeando un robo, van a atracar este banco. ¿El qué hace? Y entonces Julián me llamó a su despacho y me dijo, Ángelo, es que me acaban de decir que tú llegas a las 5 y 30 de la mañana. ¿Tú por qué estás haciendo eso? Y yo le dije, Julián, es que yo estoy feliz ayudándote y en el proceso estoy aprendiendo un montón de cosas. A mí esto me encanta, yo estoy feliz estando aquí. Pero sí que es cierto que para poder estar contigo, tú ves que a las 10 de la mañana yo empiezo contigo. Pero claro, yo estoy desde las 5 hasta las 10. Es decir, yo he adelantado todo mi trabajo para no incumplir con mi trabajo y a partir de allí poderte aportar más valor en cosas que son del fondo de inversiones realmente. Y entonces él me dijo, pero ¿cómo así? ¿Tú por qué no me habías dicho nada? Y yo le dije, no Julián, es que eso no importa. Yo estoy muy contento, yo estoy feliz. Pero mentiras, yo estaba, claro, tú eres un ser humano, tú eres de carne y hueso, yo estaba cansado. Pero primero, es dar para recibir. Tú no puedes esperar algo exigiendo. Ay no, exijo, deme, deme. El mundo no funciona así porque si yo hubiera hecho eso con Julián, pues él qué se hubiera conseguido. Pues un chico de esto, de uno de sus amigos del club que acaba de salir de la universidad, tiene apellidos, tiene estatus. Primero hay que dar antes de esperar recibir. Por eso tú no puedes comenzar exigiendo. Tú tienes que comenzar dando, sirviendo, entregando, añadiendo valor, resolviendo un problema, haciéndole la vida más fácil. Julián era mi jefe. ¿Pero qué es un jefe? Un jefe es un cliente. Un jefe es un cliente. Si tú a tu cliente lo tratas bien, le entregas valor, le añades valor, le resuelves un problema, le haces la vida más fácil. Entonces ese jefe, que es en realidad un cliente, pues va a querer hacer negocios contigo. Yo le dije, no, no, Julián, es que no importa, pues no sabía que había problema por llegar temprano. Y me dijo, no, es que cómo no me dices eso. Yo voy a solucionar esto ya. Y entonces, claro, él se fue para la presidencia y dijo, no, Ángelo, aquí estás llegando a las 5 de la mañana, se va a las 11 de la noche, eres haciendo dos puestos, pero yo lo necesito conmigo. Yo lo necesito conmigo. He creado una necesidad. Yo, yo la creé, porque él igual, él estaba haciendo sus cosas y yo me metí allí para ayudarle. Es decir, a mí nadie me dijo, haga esto. No, yo me ofrecí para ayudarle. Entonces él dijo, yo necesito que Ángelo se quede conmigo. Yo necesito que él esté allí conmigo en el fondo de inversiones. Y entonces, claro, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que se consiguieron un auxiliar de inversiones para que hiciera mi trabajo operativo y ese auxiliar quedaría a mi cargo. Yo ya no llevaría papeles, ya no contestaría a teléfonos, ya no llevaría cheques, ya me haría todo lo que hace un patinador o un auxiliar. Ahora yo era el analista senior de inversiones y me duplicaron el sueldo. Me quitaron las labores operativas y mecánicas y repetitivas, me duplicaron el sueldo y me ascendieron. Analista senior de inversiones en seis meses. Pasó el tiempo. Ahora, claro, yo seguía llegando muy temprano a las 7 de la mañana. Ya no eran las 5, eran las 7, pero era más temprano que los demás. Igual yo me iba más tarde, pero es que yo estaba feliz. Cuando tú estás feliz en un sitio, tú no haces esas valoraciones que yo trabajo mucho, yo llego muy temprano, yo me voy muy tarde. No, tú estás allí porque a ti te gusta, que tú quieres estar allí, es tu momento. Y yo era una persona joven, no tenía hijos, no tenía obligaciones. Pues hay que darle. Lo que uno no hace cuando es joven, después será muy difícil hacerlo cuando seas viejo. Cuando eres joven es el momento de darlo todo y es el momento de poner toda la carne en el asador y es el momento de darse contra las paredes. Es el momento porque además es que tienes toda la energía del mundo. Estás muy despierto. Todo va muy rápido. Eso ocurrió. Pasaron los meses. Ahora yo estaba todavía más implicado con el fondo. Y a los 6 meses o 8 meses, a Julián lo volveron a llamar de recursos humanos, pero ya no por mi culpa, sino para decirle, Julián, tú llevas 5 años sin salir de vacaciones, pero las tienes que tomar ya porque si no, esas vacaciones se van a perder. ¿Quién te puede reemplazar como gerente del fondo? Y Julián lo que dijo es, pues a mí el único que sabe qué hacer en el fondo es Ángelo. Nadie más. Esto yo lo sé porque la secretaria de recursos humanos me lo contó, porque ella escuchó, las secretarias son chismosas. No todas, pero sí la mayoría. Él dijo, Ángelo, mira, a Julián le preguntaron quién lo reemplazaba. El único que sabe hacer ese puesto es Ángelo. Y entonces el jefe, el vicepresidente de recursos humanos le dijo, pero Ángelo tiene el cargo de analista. En ese rango, un analista no puede reemplazar al gerente del fondo de inversiones. Y Julián le dijo, pues entonces hay que ascenderlo al cargo de gestor del fondo de inversiones. Y me ascendieron al cargo. Ese cargo no existía, tampoco existía el cargo de analista. Primero crean el cargo de analista de inversiones para poder ascenderme. Lo crean. Yo, a mí nadie me lo ofreció. A mí nadie me contrató para hacer eso. Yo me ofrecí, yo lo busqué. Eso yo lo busqué. Las cosas se buscan. Las cosas no te puedes quedar esperándolas o esperar a que alguien te toque la puerta y te las ofrezca. No, las cosas tú las buscas. Igual el cargo de gestor del fondo de inversiones, eso no existía. Eso lo crearon para mí. Eso no existía. Allí es donde uno se da cuenta que el éxito solamente lo encuentran aquellas personas capaces de construir algo donde antes no había nada. Crean el cargo de gestor del fondo de inversiones. Me ascienden, me duplican el sueldo otra vez. Y ahora Julián se puede ir de vacaciones porque yo lo estaba reemplazando. Era el nuevo gerente encargado del fondo de inversiones. A partir de allí todo es historia porque lo que uno entiende es que allí lo que yo hice fue convertir 80 años de trabajo en dos años. Yo lo que hice fue acelerar mi proceso de crecimiento profesional. Ir de cero hasta 500 kilómetros por hora. Pero aquí hay varias cuestiones. Pues miren que hace poco tuve una polémica en Twitter donde la gente decía pues mira, si yo trabajo ocho horas y termino mi trabajo en cinco, pues yo debería poder ir a la casa y disfrutar de esas tres horas en mi casa viendo la tele o lo que sea. Y yo lo que les dije fue, no, tu trabajo de ocho horas lo terminas en cinco, pues aprovecha esas tres horitas y aportas valor. ¿Por qué? Porque aportando valor es la forma en la que tú puedes despegar profesionalmente porque la gente se da cuenta, la gente no es tonta, la gente lo ve. Sí que existe la gente tonta, pero la gente cuando es inteligente ve los que tienen buena actitud, los que aportan valor, los que tienen buena disposición, los que son proactivos. Esa gente es valiosa. En un mundo lleno de perezosos y inectos es muy fácil sobresalir cuando tú caminas la milla extra, cuando tú aportas, cuando tú entregas valor, cuando tienes una buena disposición, cuando tienes una buena actitud. Sin embargo, sí que es cierto que este proceder mío en este fondo de inversiones que me permitió despegar y hacer en dos años lo que yo ni en sueños me hubiera imaginado lograr, sí que funciona solamente cuando se cumplen ciertas circunstancias. Alguna de ellas ya la había mencionado al principio. La primera circunstancia, ¿cuál es? Las semillas solamente germinan si tú las plantas en suelo fértil. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente funciona aportar muchísimo valor y hacer un esfuerzo gigantesco cuando el sitio en el que tú trabajas es propicio. Y me explico, tú estás en una empresa que odias haciendo algo que detestas para un jefe que te cae mal. ¿Aportar valor allí o esforzarse? Pues sería como cavar en un pozo que ya está seco, no tendría ningún sentido. ¿Para qué ser el mejor en algo que no me gusta? No tendría sentido. Pero entonces lo que uno tiene que hacer cuando se ve en esas circunstancias es largarse de allí. Tú no quieres estar allí porque la alternativa sería ser igual de mediocre que todo el mundo, solamente cumplir horarios, solamente hacer lo que te piden, solamente hacer aquello por lo que te pagan. Pero claro, como no estás haciendo nada extraordinario, tus ingresos serán lo mínimo porque el producto de tu trabajo es lo mínimo. Eso lo hace todo el mundo, eso es común y corriente y eso es hacer parte de la montonera. Yo creería que la vida es muy corta para pasársela 10, 20, 30 o 40 años en un sitio que detestamos o haciendo algo que no queremos. Lo que yo haría es, sigo trabajando pero comienzo a buscar. ¿Dónde comienzo a buscar? En aquellas empresas o en aquellas actividades en las que yo me siento satisfecho cuando lo hago, donde yo soy feliz o donde yo creo que puedo desarrollar mi potencial. Activamente yo busqué trabajar en bolsa, era el lugar donde yo quería estar. Y cuando me abrieron la puerta, pues yo internamente lo que pensé, de aquí solamente me sacan con la policía porque ya estoy adentro. Ahora ya depende de mí y prosperar aquí y hacerme un nombre aquí y construir una reputación. Entonces tienes que buscar los lugares o las atmósferas o los jefes o las empresas donde tú sientas que puedes desarrollar tu potencial porque probablemente tendrás la oportunidad de hacer algo que amas. Y observen que el sitio donde yo quería estar era ese, pero yo comencé en algo que no quería hacer, que era auxiliar de inversiones. Pero ya estaba adentro, ya estaba adentro. Ahora dependía de mí mostrar aquello de lo que era capaz. Pero ¿cuál era la manera de mostrarlo? Pues entregando valor, no exigiendo aumentos ni ascensos. Entregar, entregar, entregar. Porque tú lo que haces es convertirte en alguien indispensable. Es muy difícil encontrar a alguien valioso. Vuelvelo, repito, en un mundo lleno de perezosos, de vagos, de inectos, en un mundo lleno de poca luchas, pues cuando tú te encuentras a alguien valioso, alguien con buena actitud, alguien que si no sabe las cosas empieza a buscarlas, las investiga, busca soluciones, te trae el problema pero también te trae la solución, alguien que le hace la vida más fácil a sus jefes, alguien que soluciona problemas. Entre más grande es el tamaño del problema que resolvemos, más grande es el tamaño del cheque o del ingreso que recibimos. Cuando tú te encuentras a una persona con estas características, en un mundo lleno de mediocridad, pues esta persona sobresale y tú no quieres que se vaya. Y allí es donde te ofrecen el ascenso, te ofrecen los aumentos, porque no quieren que te vayas. Me explico, por ejemplo, si alguien valioso se te va. No solamente que alguien valioso se te va, sino que ahora tienes que meterte en el lío. ¿Qué significa contratar a alguien? Entrevistas, pruebas, qué pereza. Es decir, se me va a este que era bueno y ahora tengo que entrevistar a 40 de los que probablemente 38 son malitos, o son mentirosos, o son un fraude, o son perezosos. De esos 40 me saldrá uno más o menos bueno o incluso ninguno. Es muy difícil contratar a alguien, por eso cuando te encuentras con alguien valioso intentas retenerlo. Ahora, ¿está bajo nuestro control que los demás nos perciban como alguien valioso? Yo creo que sí. Y eso fue lo que yo me propuse. Pero el principio de todo esto es, primero busca un lugar donde puedas plantar una semilla, un lugar con suelo fértil. Si no es un lugar con suelo fértil, pues te dará igual ser un mediocre. Pero que lo sepas, que si tú te quedas en un lugar donde no quieres estar y donde lo único que tienes que hacer es ser un mediocre hasta que se aburran de ti, pues tú ya tienes que saber que no vas a llegar a ninguna parte. Es decir, esa conciencia la tienes que tener. Ya estando en el sitio donde tú quieres estar, a partir de allí tienes que utilizar esta estrategia, aportar muchísimo valor, resolver problemas, hacerle la vida más fácil a tu jefe. Que se note. No solamente hay que ser, sino también parecer. Que se note. No alardear ni hacer bulla, pero que se note. Que se note que si tú te vas de allí es un hueco. No es porque tú lo vayas a decir, ah, yo me voy de aquí, pero se va a hacer un problema. No, porque entre seres humanos donde tú me digas eso es que yo te he hecho ya. No puedes provocar esa reacción negativa. Tú lo que tienes es que conservar la humildad y entregar toneladas de valor. Y yo creo que si estás en suelo fértil, esto funcionará. La vida es difícil, pero para una vida difícil, gente más difícil todavía. Es decir, si la vida es dura, pues tú tienes que ser más duro. Actúa de manera inteligente. Actúa de manera estratégica. Si humilde, entrega valor. Tus ingresos están íntimamente correlacionados con la cantidad de valor que entregas. Espero no haberme extendido demasiado por este video y espero darte entregado valor. Si es así, déjanos un gran me gusta. Porque de esta manera podremos ganarle al algoritmo de YouTube y lograr que este tipo de contenidos llegue a la mayor cantidad de personas posible. Si conoces a gente a la que le pueda servir este mensaje que yo estoy intentando transmitir, entonces compártelo en tus redes sociales, compártelo por WhatsApp o compártelo por Facebook o por Instagram o por Twitter o por donde tú quieras. Y si no te has suscrito a nuestro canal, considera por favor suscribirte. Queremos crecer esta comunidad porque queremos aportar muchísimo valor. Muchas gracias a todos por la atención y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.